Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Alemania solo enviará medio batallón de tanques a Ucrania. Según el ministro de Defensa, Alemania no podrá cumplir con su promesa de enviar un batallón completo. El pedido de tanques pesados Leopard 2 por parte de Ucrania había generado una gran polémica en el país. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Alemania que contaba con enviar a Ucrania un batallón completo de tanques Leopard 2 no podrá cumplir con el pedido, indicó este miércoles el ministro germano de Defensa Boris Pistorius. De la parte de los Leopard hay 14 alemanes y 3 portugueses y no alcanzaremos la fuerza de batallón, afirmó Pistorius en una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la organización en Bruselas. A finales de enero, Alemania contaba con que se pudiera enviar a Kiu para finales de marzo o principios de abril dos batallones de Leopard 2. Polonia se encargaría de coordinar las aportaciones del modelo 24-4 y la propia Alemania de un modelo más avanzado. Según Pistorius, en la parte que coordina Polonia de Leopard hemos obtenido un batallón, unos 30 tanques, capacidad que no se ha logrado reunir en el caso de los 22-6 que gestiona Alemania. Pistorius señaló que igualmente habló con su homóloga neerlandesa y que por el momento no le ha hecho ninguna consulta para poder utilizar estos tanques alemanes de los que los Países Bajos posee una brigada. En cualquier caso, el ministro alemán consideró que la entrega de los Leopard va por buen camino y que su homólogo ucraniano se mostró satisfecho el martes durante su encuentro con los aliados. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Guerra en Ucrania, sanciones a Rusia, como la India está aprovechando ahora mismo para comprar con un mayor descuento y también con su capacidad de negociación ese crudo ruso a un nivel más bajo. Pero no solo hablamos de la India en términos económicos, que por cierto, hablamos de la India también como ese importante hub tecnológico donde las fintech han tenido también un espacio de auge y de desarrollo importante en los últimos años, sino que tenemos que hablar de la India también en términos de influencia. Estamos viendo también como algunos occidentales no se atreven a cuestionar demasiado a Narendra Modi y nos preguntamos por qué. ¿Cuál es el marco de influencia en el que se está moviendo en estos momentos India y por qué está pasando a ser un jugador tan importante en el plano? Bueno, a la India, antes de empezar, lo que hay que decir es que le ha tocado el euromillón con la guerra en Rusia o con la invasión, porque decimos guerra y no es verdad. Es la una invasión de los rusos en Ucrania. Le ha tocado el euromillón, le dices tú. ¿Y por qué le ha tocado el euromillón? Bueno, pues porque resulta que la calidad del petróleo ruso hace que no sea fácil de refinar. Y grandes refinerías de su petróleo en el mundo lo hay fundamentalmente en cuatro sitios, pero realmente en tres. Los cuatro sitios son obviamente Rusia, India, Indonesia y China. Y quito China porque la calidad de China no tiene tanto. Por lo tanto, claro, que se han encontrado que los rusos al no poder vender el petróleo ni los refinados a los europeos, lo tiene que sacar a otro lado. El mercado crudo es como un sistema de vasos comunicantes. Es decir, se producen entre 100 y 101 millones de barriles diarios y si no lo compra uno, lo va a comprar otro. Ahora mismo hay un exceso, un defecto de producción, por así decirlo, porque no lo demandamos de unos 5 millones de barriles diarios. Por lo tanto, eso es. Entonces, ¿qué le ha pasado a la India? Que le ha tocado la loto. Entonces, parece ser que todo el mundo nos fijamos en ella. Yo me llevo fijando en la India casi 40 años. Casi los 40 años que llevo trabajando, llevo pensando de que la India era un gran país. Me tocó por H por B, por diferentes motivos, trabajar con Bangalore, el centro tecnológico, y con Bombay. Y yo me hacía una idea equivocada. Yo tengo muchas curiosidades y una de ellas es estudiar las religiones. No por el espíritu de religiosidad, sino por el factor sociopolítico que veo tan importante en la geopolítica mundial. Pero, curiosamente, solo me han llamado la atención las tres monoteístas, no las politeístas, porque creo que siempre he caído y equivocadamente que tenían poca afección sobre lo que era la geopolítica. Hasta que en un momento determinado, yo siempre me preguntaba, ¿ya es el momento? ¿Ya es el momento? Y un día me di cuenta de que no era el momento de la India. Que la India tiene un problema muy serio y que yo creo que yo personalmente no lo veré por muchos años que viva corregirse. Tiene un problema derivado de su manera de ver la vida. Esa manera de ver la vida que la gente que va a la India dice, me ha atrastocado la mente y no sé qué cosas tan raras que dicen, hace que la gente se conforme con lo que tenga. Y eso hace que las clases, porque si hay algún país clasista, desde luego es India, a pesar de que las castas estén prohibidas, sociológicamente están mantenidas. Eso hace que las clases sociales no estén interesadas en que esto cambie. Y si las clases potentes o potencialmente pudientes no están interesadas en que esto cambie, la gran masa no va a hacer que cambie. Y la India va a seguir siendo un reducto de determinadas áreas manejadas por determinadas familias. Una de ellas, obviamente, ahora mismo no está en el poder, que es la la que influencia en el partido de la difunta Indira Gandhi, que de hecho, de paso, no tiene nada con Manjama Gandhi. Bueno, Miguel Ángel, decías, ¿no? A India le ha tocado el Euromillón en la situación en la que estamos ahora geopolítica. Bueno, yo me pregunto, más allá de eso, que realmente es un evento que en su momento, en 2022, fue todo un cisne negro. Más allá de eso, la India ya tenía un importante músculo. En el artículo dices algo que a mí me llamaba bastante la atención, porque, bueno, recordemos que has escrito un artículo en el que hablas precisamente, bueno, con ese título, ¿no? India el gigante que siempre está a punto de despertar. Y tú mismo, en el párrafo inicial, dices, bueno, yo hace 30 años pensé que era el momento de despertar de la India, en ese momento me equivoqué, pero sigo viendo que ese despertar se va a producir. Es más, dices que ya hay expertos que hablan de ese despertar no dentro de 20 años, sino dentro de dos años, es decir, ya en un plazo corto de tiempo. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, dices que Bombay, que es una de las ciudades indias, es el peor sitio del mundo para hacer negocios, porque ves oportunidades en cada esquina si no te concentras. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Sí, yo lo defino como una tienda de chuches. Es decir, cuando tú llegas a Bombay y eres alguien que eres inquieto, que quieres hacer cosas, cualquier persona que me esté escuchando entenderá que lo que estoy diciendo, tú vas a hacer un negocio y alrededor ves oportunidades. Bueno, pues si yo le comprase a este esto, porque este me lo podría hacer de esta manera, y si yo a este le pudiese llegar un negocio y vender, bueno, pasa de todo. Es decir, Bombay es un centro neurálgico desde todos los aspectos. Me llamó mucho la atención porque vi exactamente lo mismo cuando visité por primera vez Vietnam. Los vietnamitas, un régimen todavía comunista, trabajaban para el partido o para quien fuese por las mañanas y luego literalmente dormían en la puerta de la tienda donde vendían, pues a lo mejor, neumáticos usados. Eso mismo ocurre literalmente en Bombay. Bueno, ocurre realmente en toda la India porque es un método de subsistencia, ¿no? Pero es un modelo de hacer negocios. El indio siempre está interesado en hacer negocios contigo. Y dices tú, bueno, pero eso lo ocurre a cualquiera. No, son diferentes. Son claramente diferentes. En todos los aspectos tienen una mentalidad. Bueno, voy a poner un ejemplo. Yo un día estaba en Delhi esperando un vuelo en el hotel y había un gran premio de Fórmula 1. Y de repente se me acercó a mí un señor mayor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.